Música Están sirviendo para que la gente conozca sobre las propuestas, pero últimamente se ha convertido en un ring virtual. Quieres hacer un pedido, un llamado también incluyéndose a que primen las propuestas antes de los ataques. Sí, sí, ayer hemos tenido un debate en un diario de circulación nacional. Las propuestas, nosotros hemos hecho las propuestas, pero como yo estoy en primer lugar, comenzaron a atacar y he tenido que responder a la altura de las circunstancias. Pero estamos haciendo las propuestas en materia económica, en materia de seguridad ciudadana, en materia de lucha anticorrupción, en materia de reactivación económica y reactivación también del trabajo. De manera tal que sí lo estamos haciendo, ¿no? En materia de educación, en materia de salud. Y claro, en los demás debates lo vamos a hacer así. Y bueno, un llamado para que hagan propuestas. Y sobre todo, hay mucha guerra sucia. En las redes sociales, ¿cómo mienten? Y vienen de algunos candidatos. Nos han dicho que están preparando otra guerra sucia, utilizando otras personas para que hagan difamaciones. Cuidado, nosotros ya sabemos, estamos enterados. Y esto advierto al pueblo del Perú que están queriendo hacer eso y reduciendo a la política la mentira. Y no, como tú dices, bien, a las propuestas a favor del Perú. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!